Granjeros, les quería mostrar cómo florece el lirio o buchón de agua. Esto es un buchón de agua, plantas flotantes, así es que florecen. Así es que florecen. Estas plantas son muy importantes en la granja. ¿Por qué? Porque con estas plantas nosotros hacemos el proceso del desove de los peces, con esta planta. Entonces por eso la cultivamos, también la vendemos. Tengo planticas de 5.000 y tengo planticas de 10.000. Engranja y mirador el viajero, mis granjeros, para que no olviden, gracias por esa suscripción, gracias por ese apoyo, gracias por apoyarnos en nuestro emprendimiento. Mil y mil gracias. Este es el buchón de agua, pues, planta flotante. Es una planta que se va formando, si usted coge una, se vienen varias, porque ella se va formando, ella va botando iguelos. Una sola planta, mire cómo deja un recipiente. Entonces, y es muy importante porque esta planta, esta planta es, es una planta invasora. Invasora de esta planta se tira a un río y esto, esto es invasor, esto lo tiran en las represas para controlar mucho como la calidad del agua, porque la raíz de esta planta, la raíz de esta planta se alimenta de la suciedad. Estas son las raíces. Voy a sacar una planta más pequeña, para ver si puedo mostrar. Este es un hijuelo, vean. Este es un hijuelo de ese, no se puede arrancar. Pues todavía no, yo dejo que esté un poquitico más grandecito. Ah, yo busco una que esté solita. Esta, mire la raíz. Esta es la raíz del buchón de agua, mire qué tan larga es. Entonces, esta planta, como les digo, para nosotros, como creadores de peces, es muy importante.